Vamos a informar sobre el avance de la vacunación COVID y el curso de la epidemia y en particular, como lo ha pedido el presidente, vamos a hacer un señalamiento para que se identifique con claridad lo que significa la variante Omicron en el mundo y posiblemente en México. La siguiente, por favor. En esta curva epidémica de casos estimados, que ya es muy conocida, vemos que abrimos la semana con un incremento, inicialmente de 4%, y ahora de 6%. Solamente 0.5% de los casos estimados son activos, es decir, casos que están con posibilidad de transmitir, todos los demás es la suma histórica de toda la epidemia. Como hemos destacado en la siguiente lámina, lo que vemos es que, a pesar de que la tercera ola fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones o de defunciones fue muy significativamente menor, cerca del 90% prácticamente de reducción, cuando vemos las cifras de este momento paradas con el punto máximo de la segunda ola. Y en este momento tenemos una ocupación hospitalaria de 13% para las unidades de cuidados intensivos.